Un balón dorado que ningún portero puede detener Y unas botas de fútbol que te hacen ser más rápido Y guantes que se adhieren al balón Estos son solo 3 de los productos de fútbol con 5 estrellas que vamos a probar hoy Y el objetivo va a ser comprobar si realmente son tan buenos o no El primer producto que tenemos son estas botas de fútbol con 5 estrellas Y la verdad que no tienen mala pinta Como podéis ver son unas botas de fútbol multitaco Y tienen unos colores bastante llamativos Como el azul, el amarillo y el rosa La verdad que están bastante bien Y se ve con buenos materiales Y además tiene como esta calceta que hace que sea una bota muy profesional Hay que decir que este producto tiene muy buenas reseñas Pero quiero comprobar si realmente merece 5 estrellas o no Así que qué mejor manera que hacer un reto con ellas Vamos a ver de qué son capaces estas botas Va, venga, te quiero dándolo todo 3, 2, 1 Vale, ojito al zigzag 3, 2, 1 Llega, corre, 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 corre La verdad que no me he visto nada mal Tengo que decir que las botas por ahora las estoy viendo bastante cómodas No me molestan ni nada Pero ahora hay que ver si soy capaz de marcar un gol con ellas Llegaba el momento del primer tiro Y vaya golazo conseguí marcar Y en el segundo tiro le doy potente Pero el portero me la para muy fácil Yo creo que nada más el golpeo, ¿eh? Por ahora llevamos un golazo y una parada Y por ahora las botas no me están molestando ni nada Son bastante cómodas Me están gustando, me están gustando Y para aumentar la dificultad Vino un portero profesional de la cantera del Barça Nah, es broma, pero tiene buen nivel Tenía que demostrar mi calidad Y vaya golito le conseguí meter Y luego me motivé Chute una volea Y se me fue a las nubes Penalti muy decisivo Con las botas Vamos a ver si conseguimos marcar gol ¡No me lo creen! ¡Me lo adivina el portero! Se nota que hay portero, ¿eh? Like por la parada Me han sorprendido mucho estas botas Han cumplido todas mis expectativas Muy cómodas Y no encuentro así nada malo de ellas Así que este producto tenía 5 estrellas Y yo me mantengo Se merecen las 5 estrellas Yo sinceramente no las he probado Pero te he visto bien Así que 5 estrellas también Este solo ha sido el primer producto Pero más adelante veremos productos tan buenos Que incluso son usados por los mejores jugadores del mundo Ojo con el siguiente producto Porque tenemos aquí un balón de entrenamiento Y seguro que sirve a muchos de vosotros Como podéis ver es un balón de fútbol Que viene atado con esta cuerda de aquí Y se le puede dar muchísimos usos La cuerda la puedes hacer más larga, más corta Dependiendo de vuestra edad Pues la podéis ajustar a lo que necesitéis La calidad del balón se ve muy bien Y el diseño es básico Pero la verdad que está bastante chulo Y ojo con este detalle Porque se puede utilizar en todo tipo de condiciones Ya sea con sol, con lluvia Eso es un punto a favor muy tocho, ¿eh? Incluso con nieve, ojo Tiene reseña muy positiva Ya que dicen que aguanta cualquier tipo de patadas A ver, eso habrá que comprobarlo primero, ¿no? Vamos a probar Un minuto sin fallar Si fallas un toque estás eliminado ¡Vamos, eh! Estoy listo El tiempo empieza en 3, 2, 1 Empieza el tiempo Ojito, empezamos Derecha, izquierda Vale, cada vez le voy a dar más potencia Va fácil, va fácil Lo tengo a asegurar un poquito La verdad que se complica Porque el balón es como pequeñito Y hay que tener precisión Pero por ahora no estoy fallando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo queda? Mucho, mucho ¿Qué quieres que haga? Mira, mira, mira Que no fallo Dios, iba a ser bueno Mira, mira Derecha, derecha, izquierda Vale, por ahora viene Solo queda la mitad del tiempo Tiene que quedar muy poco tiempo 3, 2, 1 Se acabó el tiempo ¡Vamos! Ni un solo fallo Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es Yo no he fallado, obviamente Porque soy buenísimo Y ahora a ver si Jaime Consigue superar el reto Jaime, tu tiempo empieza en 3, 2, 1 Ya Vale, empieza el tiempo Es muy fácil, chicos La pelota es muy pequeña Pero si te concentras Uy, ese toque rarillo Yo creo que si se concentra Lo puede conseguir Con que le dé sobras, chicos Por cierto, todos los productos De este vídeo Son de Aliexpress Un mercado minorista Global en línea Cuidado a la cámara que le doy Y además es uno de los socios Oficiales de los Juegos Olímpicos Jaime, ¿cómo vas? Fácil, fácil Por ahora muy fácil Vamos que cada vez te queda menos tiempo Si sigo así lo supero fácilmente, ¿eh? Aliexpress tiene muchos beneficios Como por ejemplo Ofrece a los consumidores Una selección de productos De gran valor Y servicios mejorados Ya doy hasta balonazos ¡Esa! Como envíos gratuitos Garantidad de puntualidad Y devoluciones gratuitas Uy, que me la he jugado ahí ¡Vamos, vamos! ¡No falles! Vale, me queda poco No puedo fallar, chicos Y muy atentos Antes del 10 de septiembre Si buscáis la palabra Olympic En la aplicación Aliexpress Os llevará automáticamente A la página de la campaña Para encontrar Las mejores ofertas Jaime, te quedan 3 segundos 3 2 1 ¡Se acabó el tiempo! No he fallado ninguna vez, chicos Es complicado Pero no hemos conseguido hacerlo todos Sinceramente me lo esperaba peor Pero ha sido probarlo Y sinceramente creo que incluso mejorado Puedo estar horas pateando el balón Que no me canso La verdad que un producto muy bueno Tenía 5 estrellas Y yo la voy a mantener Porque es que es un producto 10 de 10 Yo también lo mantengo 5 estrellas El siguiente producto que tenemos Es nada más y nada menos Que una portería plegable Este producto tiene 5 estrellas Y sí, aunque venga en esta bolsa tan pequeña Es una portería muy grande El primer punto a favor Es que la portería la puedes llevar donde quieras Por su pequeño tamaño Vamos a sacar por aquí todo lo necesario para la portería Ojo Parece que tenemos aquí estas varillas Que se montan ¡Ala! Ahora entiendo por qué es tan pequeño Y se puede transportar Porque se doblan con facilidad No creo que daremos mucho montar esto Y además lo más importante obviamente La red para que el balón no se escape Y para ahorrar espacio En vez de venir un papel dentro Con las instrucciones Directamente en la bolsa Te pone el paso a paso para montar esta portería Eso la verdad Que se agradece Vamos a ver cuánto tardamos en montarla Y a ver si es resistente Vamos a empezar con el primer nivel de dificultad Bastante sencillo ¡Ojo! ¡Fácil! ¡Ah! Demasiado fácil Pero ojo Cada vez será más difícil Hasta llegar al último nivel Que va a ser prácticamente imposible Primer nivel Espero no fallar chicos Vale Primer nivel superado Menos mal Segundo nivel Cada vez estamos más lejos Pero aún así yo creo que lo puedo lograr Se viene y le damos suave ¡No! ¡Pero cómo soy tan malo! Por cierto La portería está aguantando Aunque hago un poco de viento No se cae Me gusta Lo de exhalo ha sido lamentable Pero no me voy a poner a celebrar Vamos a nuestro segundo tiro A ver qué tal ¿Vale? Se va Sabía que no tenía que hablar Se está complicando mucho Mirad dónde estamos Ahora mismo Para el nivel 3 Nada más y nada menos Que en el medio del campo La portería está perfectamente A más de 20 metros Y el que complete este nivel Se lleva la victoria Yo creo que aquí la curvita ¡Sí! ¡La mayor curva de mi vida! ¡Llega! ¡Se queda sin potencia! ¡No! ¡Se queda el balón sin potencia! Era malo el tiro Para este nivel Íbamos a tener Tres intentos cada uno ¡Sí! ¡Es así! ¡Entra! ¡Dime que sí por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra! ¡Vamos! No me lo creo Ni yo pensaba que el balón no llegaba En el segundo intento Es imposible que Jaime Super este nivel Vamos a ver el nivel 3 A ver qué tal ¡Guau tú! Desde aquí es imposible chicos Hace un montón de viento aparte Vamos con el segundo intento ¡Se me va a la izquierda! La portería está aquí eh Por si no la ven bien ¡No! ¡Es buena! ¡Pero se queda en el aire! ¡No! Se quedó sin potencia Nada chicos Victoria para Exxan Se la ha merecido Este producto me ha gustado muchísimo Solo tiene cosas positivas Es fácil de montar Te lo puedes llevar a cualquier lado Tiene la bolsa Para mí increíble Tenía 5 estrellas Y yo le voy a dar 5 estrellas Yo también le voy a dar 5 estrellas chicos Increíble El siguiente producto Es un balón dorado Con una valoración de 5 estrellas Y no No es el balón de Messi Es un balón de fútbol dorado Como veis es un balón de fútbol Completamente dorado Y la verdad es que eso lo hace especial Un balón completamente dorado Nunca he tirado con un balón dorado ¿Te imaginas que con este balón El portero no la puede parar ni nada? Yo que sé Porque con el sol hace que no vea O lo que sea Le deslumbra Pero mirad chicos Por el color dorado Hace como un efecto espejo Si lo miráis Seguro que os veis a vosotros mismos Os veis ¿no? Ojo Para tirar faltas con este balón Encima he leído reseñas muy buenas Así que portero Espero Que estés preparado Porque no vas a parar ni uno Primer tiro con el balón dorado ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No me lo creo! Primer tiro, primer gol ¡Vamos Ronaldo! ¡Es tu turno! ¡Sí hombre! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡One and go! Por cero El problema está En que nosotros somos muy buenos O está en el balón Que hace algo raro Que te impide pararlo Sinceramente Yo creo Que son los dos factores El balón Y los jugadores Por cero Va Intenta parar alguna En mi segundo intento Consigue marcar este golazo Y Jaime no chutó mal Pero se le fue arriba Por ahora me está sorprendiendo mucho Este balón Parece que aguanta Pero la pregunta es ¿Qué pasa si lo sometemos A unas buenas voleas Con mucha potencia? ¿Aguantará o se romperá? Yo creo que puede aguantar Sinceramente Va que la enchufas ¿Sí? ¡Sí! ¿Pero qué pasa? Vaya golazo Palo gol Soy demasiado bueno ¿Pero qué está pasando hoy Con Messi y Cristiano? Intenta mejorar mi gol ¡Dale! Toma ¡Dios! Y así Es como nos quedamos sin balón Literalmente El balón está Igual que antes de empezar el reto Así que es verdad Que se ha manchado un poquito Y tal Pero no se ha abierto Ninguna costura Ni nada Me ha sorprendido Y me ha gustado mucho El golpeo de este balón Está muy bien chicos Me ha sorprendido bastante Tengo que decir Que me he sentido Como Lionel Messi Tirando con el balón dorado Está guapo A ver Yo tengo que decir Que lo prefiero como adorno Porque sinceramente No puedes tirar con este balón Te lo vas a cargar Mejor lo dejamos en la santería de decoración ¿No? Mejor Pero nací muy bien el balón Bueno materiales Ha aguantado el reto Así que yo le voy a dar Cinco estrellas Yo le voy a dar cuatro Bueno para decorar Y también para jugar al fútbol Este producto La verdad es que lo he visto En entrenamientos De muchísimos equipos profesionales Y son unos conos Con números distintos Ahora entenderéis Para qué se puede usar La verdad que es un producto Bastante básico Pero se puede utilizar Para muchísimas maneras De entrenar Y bueno como veis Son diferentes conos Que vienen del 1 al 10 Bueno más que conos Son como una especie De tortilla francesa Y se pueden doblar Con números Y están bastante bien He visto reseñas muy positivas Diciendo que aumentan La reacción Y la explosividad De los jugadores Así que vamos a probar nosotros Si esto funciona realmente Acabaré sudando después De ponerlos a prueba Vamos a ver Hasta que no puedas más eh Dame la cuenta atrás Estoy listo 3, 2, 1 El 10 Ahí está Corre, corre El 2 Al lado lo tienes Al lado lo tienes El 10 otra vez Corre, corre El 3 Corre Lo tienes ahí Vale El 8 Al lado Ahí está El 10 Ahí está El 1 Corre, corre El 4 El 4 No sé ni dónde está Julián Ahí está El 7 Ahí está Llega Vuelve, vuelve, vuelve El 10 Ahí está No puedo más ¡Hala! ¡Cómo cansa Dios! ¡Hala las piernas! No podéis imaginar Lo útil que es este producto eh Dios mío Son demasiadas cosas eh Correr Ser rápido Reaccionando Para saber dónde está el número Es incluso complicado eh ¿Qué opinas de Exhal? Pues ha sido muy intenso Pero vamos Que se queja muy rápido También se puede hacer El mismo ejercicio Pero con el balón No es nada fácil Cansa muchísimo Y así termine yo ¿Dónde está el 2? Me he mareado Va, 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 va El 4 No puedo ¡Dios! ¡Cómo cansa! Soy un buen entrenador eh Chicos Me he tocado a mis alumnos Ahora mismo no No puedo ni hablar Tengo que descansar Pero producto muy útil Que se le puede dar uso De diferentes maneras Y para entrenar Y convertirte como Kilian Viene bien No puedo más Me retiro El reto me ha dejado KO Pensaba que iba a ser más chill Pero fuera broma Que si le das un buen uso Son muy pero que muy útiles eh A mí me ha gustado mucho Este producto sinceramente Así que le voy a dar 4 estrellas Yo le voy a dar 5 Porque sé que si lo sigo usando Me convertiré en Kilian Mbappé Aquí os traigo unos guantes de portero Valorados con 5 estrellas La verdad que se ven bastante bien Como veis tienen un diseño bastante chulo Color negro Combinado con muchísimos colores Y luego además tiene esto de aquí Que le da un toque bastante profesional Por favor que me hayan enviado la talla que es Me los voy a poner por aquí ¡Ojo eh! Son muy cómodos eh Todavía no los he probado Pero por ahora me están gustando mucho Encima con esto te los ajustas Y te quedan perfectos Y ya está Listo para parar ¿Estás preparado para realizar mi prueba Para saber si estos guantes merecen la pena o no? Estoy más que preparado Vamos a ver el agarre que tienen estos guantes Y si merecen 5 estrellas o no Vamos a ver que soy capaz de hacer con estos guantes Estoy listo Esta variedad de más fácil La más difícil Mucha suerte Que bueno soy Segundo nivel Ahora un poco más fuerte Vamos eh Yo creo que la puedo parar Tío que parada Último nivel 999 imposible Confío en estos guantes Dale 3 de 3 Vamos Me han sorprendido mucho Pero que mucho eh Buen agarre Muy cómodos Y que habéis visto Soy portero ya profesional Mañana me ficha al Barça Entrenador de porteros ¿Cómo me has visto con esos guantes? A mí desde fuera sinceramente me han gustado Pero como no los he probado Te dejo a ti dar la valoración final Bastante cómodos Tienen buen agarre No he tenido ninguna molestia con ello Ni nada Así que le voy a dar 5 estrellas El siguiente producto que tenemos Es usado por muchos jugadores profesionales Y porteros Y es nada más y nada menos Que este triángulo Que como veis Tiene 3 diferentes colores Y es para entrenar los reflejos Es muy fácil de usar Pero necesitarás a un compañero de tu equipo Él te lo tirará y te dirá un color Y tú tendrás que coger el color que te ha dicho Sirve para mejorar las reacciones Básicamente Tienes que tener reflejos muy rápidos Y si no los tienes Pues con esto los mejorarás Jaime ¿Te atreverías a enfrentarte contra mí A ver quién tiene más reflejos? Muy fácilmente te puedo ganar Mucha suerte Va a empezar Jaime Empieza a hacer el movimiento con el balón Y mientras que esté haciendo eso Tiene que estar atento Porque yo ahora le voy a lanzar el triángulo Tienes que cogerlo con el color que yo te diga Atento Rojo Devuélvemela Devuélvemela Vale, sigue, sigue Por ahora llevas una Atento Gris Pero se le ha escapa el balón Una broma es que haciéndolo con el balón Cuesta un poco coger el cono Ojito, el último intento Vamos a ver Atento, atento Amarillo Esa ha sido perfecta Por una broma No se te ha dado mal No está mal, no está mal Cuesta un poco lo de los toques Ya vas a ver Ahora es mi turno A ver quién gana Exhale, empieza a hacer los toques ya Vale, por ahí vamos Cuidado que te lo tiro en cualquier momento Amarillo Ahí lo tienes Tío, he liado un poco, eh Vale, no está mal No está mal Tengo haciendo toques, chicos Esto se merece un like Ya sabéis Suscribiros, dejar un like Y cuando me digas Vamos con el siguiente Rojo Perfecto, te lo devuelvo y seguimos Recordad que tenéis esa camiseta abajo en descripción Fácilmente Y Tres Dos Uno Amarillo Dios Vale, yo creo que lo he hecho mejor, ¿no? A ver, más o menos Nos salieron dos, más o menos Vais a decidir vosotros abajo en los comentarios el ganador Por favor, chico, votarme a mí Una broma es que parece fácil Pero a veces se complica, eh Tienes que estar súper atento Y no equivocarte Y reaccionar rápido Yo a este objeto le voy a dar cinco estrellas Me parece muy guay Yo también le voy a dar cinco estrellas Producto muy útil Y si te ha gustado este vídeo Te voy a dejar otro por aquí Que estoy seguro que te va a encantar Date prisa Ve a verlo